Yo estoy viendo que el café que está ahí está diqueo De hace tiempo lo estoy viendo así Y tú sabes que cuando a Dieña le hacen así Es demencia ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Demencia Demencia ¿De qué está antes de eso? Demencia Banda ¿Ustedes me van a rociar a mí? ¿Tú estás listo para la guerra? ¿Tú estás listo para la guerra? ¿Qué está antes de eso? Banda Banda ¿Qué está antes de eso? ¿De dónde le gustan? Degito ¿Qué es lo que? ¿Eso es qué? Cuando se ponga igual No quiero ir a solucionar No quiero ir a aquel Estoy hablando Con cualquiera ¿Eso es de qué? ¡Que tú vas en Buenaventura! ¡Eh! Manda un instrumental lento. La que venía antes de Huelga Vivo Paz. Tú sabes. Yo respeto a todos los artistas nacionales. ¡Eh tú! ¡Páralo! Ellos son los que mandan. No tú, Juancito. Cuando ellos dicen que la manden, la mandas. ¿Sí o qué? Y cuando yo estoy hablando, tú respetas. Yo respeto a todos los artistas nacionales. Oíste. Pero tú sabes qué pasa. Por la larga trayectoria mía, 18 años, tan envidioso. Cada año sale un artista nuevo tirándole a Dieñamar. ¿Qué tiene Dieñamar? No sé si tengo dulce o miel de abeas o qué, pero tú sabes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ellos no pueden engañarlo a usted porque ustedes saben desde cuándo viene Dieñar, que Dieñar era flaquito y cabezón. Hace años. Y los que están de acuerdo conmigo con la mano en el aire. ¡Manda! ¡Ey tú! Pero hasta falso, doble cara. Todo el mundo así. ¡Celudales, pa'o! ¡Porque te la cannaval! ¡Aquí tu respuesta! ¡Aquí tu respuesta! ¡Esto va a ser! ¡Acero! ¡Bienvenido a Partag! ¡Batman no usa! Va pa'l cuero y no dale pal y firme ese pal Si hay guerra bueno te vi Pero a ti hay que escupirte la cara Algunos ya se me piden Me ven en la calle y me dicen Que te escupa y la cara te pise No sé qué te hice Pero conmigo tú te metiste Y arregle tu rabia ¡Pulo, pulo! Yo no creo en carna ¡No! ¡Una copia y cizaña! Que yo soy pura cizaña Que yo soy pura cizaña Miren el motroso ahora Voy a formar aquí mismo con usted ¡Tú sabes que viene! ¡Tú sabes que viene! ¡Manda! ¡Tú sabes que viene! ¡No me sé! ¿Usted quiere más demencia? ¿Película? ¿Quiere más demencia? ¡Manda! ¿Tú quieres demencia? ¡Manda! ¡Habla con un hombre! ¿Tú quieres demencia? ¡Claro pa! ¡Manda! ¡Manda! ¡Tú quieres! ¡En terror! ¡En terror! ¡En terror! ¡En terror! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que hay a ti? ¿Está listo? Ahí, anoche casi matan a ese guay Loco de Chiado Si a lo que está ahí Tú no eres tu mar Es así, así, así Cachato, cachato Cachato, cachato 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 En tu casa no existe ni un soldado ¿Qué hay? Lo que hay en tu propuesto y abuelo ¿Y qué? Tú no eres Papayo que es un güero, un guay Cachato Cachato ¿Me puedo oír o qué? Candelia, ¿me puedo oír o qué? Voy para la tarima de nuevo Quédate allá Quédate allá ¿Me quedo aquí? Quédate allá Manda algo para ver que tienen por ahí Funeral Ey, 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 ey ¡Eso es Cherechu! ¡Waah! Bien, ya Estamos busando Bien, mi soñor No quiero hablar No quiero bailar Ya lo oigo Lirica que No quiero helps Sheriff Búxi Yo Te Búxi Hay, dos Ven J and because I have two Corre 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 Canta ya pa casa Canta Un aplauso para usted No me dejan irme para ver ¿Usted se acuerdan de eso? ¡Esto no es soca! Un aplauso para todos ustedes Respect Yo Migo está tirando balas desde una camioneta Abra fuego No pasa inscripción y se compa ¡No! 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 No! ¡No! 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 Zoom!